Cuando encuentres a alguien y ese alguien hiciera que tu corazón dejara de funcionar, cuando menos por algunos segundos, presta atención. Puede tratarse de la persona más importante de tu vida. Si sus miradas se cruzan y en ese momento existiera el mismo brillo intenso entre ellas, quédate alerta. Puede ser la persona que has estado esperando desde el minuto en que naciste. Si el toque de los labios fuera intenso, si el beso fuera apasionado y tus ojos se llenaran de lágrimas en ese momento, entonces percibe. Existe algo mágico entre ustedes. Si el primer y último pensamiento de tu día fuera esa persona, si el deseo de estar juntos llegara a apretar tu corazón, agradece. Del cielo te enviaron un presente divino llamado amor. Si un día tuvieran que pedir perdón el uno al otro por algún motivo, y a cambio recibes un abrazo, una sonrisa, una caricia en tu pelo y los gestos valieran más que mil palabras, entrégate. Ustedes fueron hechos el uno para el otro. Si por algún motivo estuvieras triste y si la vida te diera un golpe y otra persona sufre tu sufrimiento, llora tus lágrimas y las enjuga con ternura. ¡Qué cosa más maravillosa! Puedes contar con esa persona en cualquier minuto de tu vida. Si consigues con tu pensamiento sentir por entero a esa persona como si estuviese a tu lado. Si no consigues trabajar bien todo el día y solamente estás ansioso por el encuentro que han fijado para esa noche. Si no puedes imaginar de manera alguna el futuro sin esa persona. Si le tienes la certeza de que verás a esa persona envejecer a tu lado y aún así tienes la convicción que vas a continuar estando loco por esa persona. Si prefieres cerrar los ojos antes de verle partir. Es que el amor de verdad llegó a tu vida. Las personas se enamoran muchas veces en la vida pero pocas son las que aman y encuentran el amor verdadero. A veces lo encuentran pero por no prestar atención a las señales dejan pasar el amor sin dejarlo vivir realmente. No dejes que las locuras, que las preocupaciones o todo lo que sucede en tu día a día te deje ciego para vivir la mejor cosa de la vida. El amor. Por eso sigue estos consejos que te da un viejo enamorado. ¡Gracias!